Saludos otra vez amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Toro Rosso y su piloto, el español Carlos Sainz Jr. Bueno, como ustedes saben, Carlos Sainz Jr., piloto de la escudería italiana Toro Rosso, ve más seguro el futuro de su equipo si usan motor Ferrari, recordemos que en estos momentos tanto Red Bull como su escudería hermana Toro Rosso están negociando con Ferrari para usar su motor el próximo año y continúa en marcha esas negociaciones y están cerca, ya están cerca a un acuerdo final y ha confirmado el español de Toro Rosso que la oferta de la italiana Ferrari sería buena para Toro Rosso y dicen que el próximo año podrían ser más competitivos con el motor Ferrari tanto Red Bull como Toro Rosso Bueno, les deseo mucha suerte tanto a Red Bull como a Toro Rosso para que puedan usar motor Ferrari el próximo año así que espero que tanto Red Bull como Toro Rosso usen motores Ferrari el próximo año así que, aunque hay rumores de que Red Bull podría irse, pero yo no creo así que espero que tanto Red Bull como Toro Rosso puedan firmar un acuerdo final con Ferrari Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera